buenos días buenos días que tal como sabéis hace tiempo que no grababa vídeo de esto del campo no ayer hice un directo en youtube con un par de compañeros con boro y con jose gdf en los comentarios del directo me preguntaron cuando vas a hacer nuevos vídeos del campo bueno pues vamos a hacer aquí un vídeo pequeñito como veis estoy en el alivar que es donde yo trabajo mayormente aquí está mi sombra fijaros aquí que viste por aquí no bueno hoy quería mostraros los olivos pequeños como los ponemos para que lleguen a ser por ejemplo olivos como este olivos como ese olivos como ese olivos como ese el sol está saliendo ya y bueno aquí que había un claro veis aquí hay un espacio un claro vacío pues lo que hemos hecho es hacer aquí un agujero y poner un par de olivos es positivo se compra normalmente se compran ya ha crecido en vareta fina no es decir un un olivito muy finito para arriba aquí le decimos una vareta aún no me sale ahora el otro nombre bueno que vienen en una maceta de tierra una bolsa de plástico con tierra estos se trae al campo se hace un agujero este agujero está hecho a mano por mí con el sudor de mi frente y y bueno y luego pues se le hace esto que veis aquí una poza pues para regarlos este se regó la semana pasada creo que el jueves o el viernes ya si os fijáis ya no hay agua ya se ha evaporado bueno el agua ya la que tomó la que la que chupó y lo que es la superficie del agujero ya sea ya se ha evaporado aquí si veis te he puesto dos olivos no uno no sólo vamos a hacerlo sólo vamos a poner uno solamente una pata a veces veis aquí una pata y veis aquí otra pata porque ponemos hemos puesto 22 patas juntas no bueno porque si falla una pues queda otra si luego pues este olivo cuando sea grande se convierte por ejemplo un olivo de dos patas aquí tenemos el caso de este que se tiene ese que veis ahí son dos patas que salen del mismo tronco hicieron como una uve ok no no en esto en primero no era un olivo de dos patas era simplemente una pata y del tronco se ha bifurcado una especie de dos patas no es el olival tradicional no es el plantón esa plantación plantación intensiva que hay por esas esos llanos esas vegas italia etcétera no que son plantaciones intensivas que son como estos pero miles y miles y miles y miles y miles puestos un olivo de una sola pata que se va podando en redondo una sola pata hacia arriba pues para que las máquinas de sombrilla las agarran por aquí por el tronco luego tiene como una especie de sombrilla invertida vibra y cae la aceituna en la sombrilla y se va hacia luego pues en contenedores y cosas de cerramos que cosas de sanar aquí hemos puesto pues bueno para poner dos patas el día de mañana sin ningún sin ninguna se seca pues serán un olivo con dos patas grandes no se estorbarán una tierra pagada tira para allá y bueno pues mientras que son pequeños ya estos están bien no son tan 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 pequeños tienen ya unos años pero mientras que son pequeños para que aguanten estos veranos infernales de andalucía cuando será mi hija pues se le hace su poza y cada equis días se le trae agua y se riega se le llena de agua y pues para que aguanten y no y el tirón y aquí vais también otra cosa veis veis una varilla esto es una varilla se le puede poner de madera se le puede poner de la obra una varilla de hierro una cabilla que se llama aquí le hemos puesto una funda de plástico esto cuando lo llevo finito el olivo lo pusimos tan finito como esto aquí veis que tenía la varilla principal a ver si se ve por aquí era una caña una caña de hasta de arroyo de río esto se hace para que el olivo la varilla se supone que tiene esta recta y la pata cuando el olivo está creciendo se ata a la varilla para que el olivo tiene el resto hacia arriba hacia arriba arriba y no se la de no y no crezca a combate paulado doblado paulado que lo llevo crezca el resto resto para arriba y esta goma se la pusimos como esto se ata con una normalmente unos hilos o tela con algo que no corte la corteza cuando el olivo empieza el tronco a engordar que no le corte la la corteza al olivo de la presión cuando ya se sostienen solos veis que éste ya no está como está atado aquí vemos que la varilla tiene un punto aquí por arriba en la otra patilla del olivo aquí si está todavía dado que se la tengo que quitar ya mismo y bueno veis que el olivo está recto atado a la varilla y está recto 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 para arriba otra cosa esto esto es un este esto como se llama esto de plástico ahora no recuerdo el nombre de n bueno esto es para cubrir para que el conejo de campo no venga con los dientecitos el conejo se coma el tronco del olivo la corteza lo que sería no porque se come la corteza para extraer la humedad la savia y si se la come en redondo le da la vuelta a la corteza cerca más redondo el olivo se seca porque ya sabéis que el olivo por donde le sube la savia el alimento es por la corteza no entonces esto evita que ahora me acuerdo cómo se llama si alguien en los comentarios se acuerda yo ya la memoria la voy perdiendo si alguien se acuerda cómo se llama este estos chismes para que el conejo no no sé de eso pues bueno pues esto se se pone alrededor del tronco se clava un poco la tierra le ponemos aquí un con una brida un punto y aquí con cinta le he puesto aquí abajo y arriba para que no se abra y el conejo no no lo va a entre y ya está y protector es un protector este es un protector nombre genérico si tiene otro nombre más específico no recuerdo y nada más la varilla el protector para los conejos y cada equis días este ahora mismo pues se ve que no le hace falta agua ya no espero que cada equis días venir a regarlo durante el verano para que el olivo aguante no luego ya cuando viene el otoño y empiece a llevar pues ya es el propio cielo se encarga de de regarlos y nada aquí vamos a arreglarle un poquito esto con la pata y esta semana seguramente vendremos a mediados de semana por ahí a darle otro riego llenar la puza de agua y aquí habéis visto pues como plantamos olivos pequeños donde hay fallos si alguno grande alguno grande de esos esos olivos lo que están encima de piedras de sol y ustedes son muy antiguos pero si alguno se seca si alguno se seca pues también se repone con un olivo de estos pequeños y bueno y con en con la con la esperanza de que el día de mañana llegan a ser un olivo bastante grande pues venga aquí lo dejamos espero que esto os haya sido de de os haya saciado la curiosidad olivarera al menos y nos estaremos viendo en otro vídeo chao